¡Suscríbete al canal! ¿Qué sonido si tenemos los resource pack? Pues precisamente por eso. Este mod ha utilizado un resource pack que trae este mismo mod para adecuar los sonidos de Minecraft a diferentes texturas, a diferentes objetos para que todo sea un poquito más realista, para que nos sumerjamos un poquito más dentro del juego, ¿no? Así que voy a darle F1 para que se vea el inventario, voy a darle a F5 para que podáis ver todos los objetos que he preparado para que podáis escucharlo todo y además le voy a subir un poquito el sonido a Minecraft. Yo creo que con el 10% va a ir bastante bien. Venga, le voy a subir un 15% aunque cuando esté escuchándose demasiado fuerte recordad que no voy a hablar, ¿vale? La cosa, he estado muy atento, ¿vale? Escuchad muy bien porque los sonidos están geniales. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con la esponja, ¿vale? Que es lo primero que he querido probar y realmente está muy muy bien, imaginaos. Bueno, esto está genial. Bueno, la cosa es que si pusiéramos los sonidos reales de Minecraft pues no se escucharía así, pero es que ni de coña. Aquí tenemos también la piedra que se escucharía, bueno, realmente se parece bastante al sonido de Minecraft pero la verdad es que es bastante más realista. Además, cada vez que nos paramos, como podéis observar, también se escucha el sonido de parar o cuando giramos para un lado o para otro como si estuviéramos derrapando un poco con los pies. La madera, bueno, pues exactamente igual. Y aquí tenemos ya la primera novedad y es que aunque tengamos diferentes bloques, por ejemplo, la caja musical o las estanterías o los talones de madera o el cofre, pues cada uno va a sonar de una manera diferente según el objeto que sea. Para eso ya está configurado el mod para que este sonido de madera suene de una manera un poco diferente, un poco más agudo, un poco más rápido, para que, bueno, dé una sensación más de realismo, ¿no? Pues vamos a verlo un poquito, vais a ver el sonido que tenemos con el talón de madera y ahora pasamos al cofre. Bueno, ya veis que el sonido del cofre es bastante diferente, suene como un poquito más de crujido. Después tenemos aquí también la tabla, o sea, la caja musical, que también es un poquito diferente también, veis que no es el mismo que el del tablón. Y aquí tenemos la estantería, que la verdad es que se parecen bastante al del tablón, aunque yo diría, a ver, diría que un poquito menos fuerte, es como un poquito más, pero un poquito solo. Y, bueno, aquí tenemos también la textura del cristal, bueno, el cristal se va a escuchar, a ver. Bueno, realmente suena como si estuviéramos pisando encima de un papel de cristal real, la verdad es que me encanta, me ha encantado este sonido. Y, bueno, me ha encantado todos los sonidos. Aquí tenemos también el sonido metálico, ¿no? El sonido del bloque metálico, que prácticamente funcionará en hierro, en oro, en bloques de esmeralda, en bloques de diamante. Y creo que hasta ahí, creo que hasta ahí. Aquí tenemos también la piedra madre, que suena de esta manera también, es un poquito extraño. Bueno, yo me la hubiera imaginado como un poquito más fuerte, un sonido un poquito menos hueco, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos la lana. Bueno, es que está genial. Creo que la cama suena incluso igual, a ver. Sí, suena exactamente igual lo que es la cama, ya que está esa de lana, pues suena igual que al pisotear la lana, ¿no? Aquí tenemos también la piedra, que es exactamente el mismo sonido que este otro, aunque puede que con algún matiz un poco diferente. La verdad es que lo estoy usando con el 7.1 y la verdad es que se nota muchísimo, aunque si lo estoy utilizando con altavoces normales, pues igual puede no notarse demasiado la diferencia de sonidos, ¿no? Bueno, ya veis, esta diferencia de sonido también es muy vasta, la de la piedra a la de la arcilla, que, bueno, realmente, no sé si lo voy a notar demasiado, pero, bueno, para mí es genial, 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 genial. Como ya digo, este es el sonido metálico cuando pasamos por el oro, y al pasar por el melón, pues suena un poco como si estuviéramos estrujando alguna fruta o algo así, ¿no? También tenemos este otro, o sea, se ha salido un poquito de las manos esto, ya había puesto por aquí la liana solo y se ha pasado aquí a este otro lado. Y, bueno, al subir la liana suena esto y ya, hasta ahí. Y la escalera, bueno, esto me ha encantado también, el sonido de la escalera. Bueno, ya veis, el sonido al subir o bajar también, la escalera. Y al saltar, por ejemplo, bueno, pues se escucha un poquito más fuerte, ¿no? Es el mismo sonido que al pisar la hierba, que también se ha cambiado un poco el sonido, pero un poquito más fuerte al caer, ¿no? Bueno, ya veis, aquí también tenemos sonido metálico al pasar por encima de la valla de hierro, o por el yunque, que se escucha un poco más fuerte, también se cambia el sonido del TNT. El sonido de los pistones, por cierto, fijaos qué barbaridad, como los pistones cuando pasamos por encima de la parte de madera, pues suena a madera, solo que con un poco, como tenemos el slime aquí, la bola de slime, pues se escucha un poquito también como un poco con mucosidad o algo así, pero cuando pasamos aquí esta parte, pues se escucha como piedra, no se escucha como madera. Bueno, ya podéis ver la diferencia, ¿vale? Y, bueno, aquí también hay sonido metálico cuando pasamos por aquí por encima del raíz del tren. Aquí también una cosa muy chula, la arena y la grava suena así, es muchísimo más realista, ya lo sabéis. Y, bueno, también al pasar por dentro de la caña de azúcar, pues suena como si estuviéramos realmente golpeando el bambú, ¿no? O la caña de azúcar. Además, también al pasar por aquí por la hierba, pues también suena el sonido de la hierba, como estamos pasando alrededor. Y, bueno, esto también como cuando estamos trujando el melón, ¿no? También suena de una manera un poco parecida, aunque realmente es que te puedes imaginar que estuvieras pisando una tarta de verdad. Así que esto es todo lo que trae el mod, realmente, seguramente algún bloque me habré dejado con algún tipo de sonido diferente. Vamos a probar el bloque de redstone, que no lo he puesto, por cierto. Y, bueno, este me parece a mí que no ha cambiado. Creo que esto no ha cambiado. Y, bueno, este mod acaba de salir la primera versión ahora, así que seguramente van a salir bastante más versiones a partir de ahora. Y, bueno, vamos a ver ahora cómo instalar este mod. Es muy facilito, lo que pasa que no es como todos los mods que no podemos encontrar. Entonces, como es algo especial, siempre que hay un mod que se instala de una manera un poquito especial, ya sabéis que yo siempre hago al final la instalación del mod, para que veáis qué es lo que tenéis que hacer paso por paso. Pues nada, he hecho hace un momentito, hace unas horas, el tutorial de instalación de mods con Modloader. Y, bueno, es muy fácil, ¿vale? Simplemente nos vamos a ir a la carpeta Minecraft Versions 1.6.2 ML, que es la que hemos hecho en el tutorial. Si no lo habéis hecho vosotros todavía, podéis mirar el tutorial anterior para poder verlo, que lo he dejado también en la descripción el enlace. Y nos vamos a la carpeta Mods que ha generado este Modloader, ¿no? Así que, simplemente, esto es el archivo que vamos a descargar. Simplemente vamos a cogerlo, vamos a cortar estas dos cositas o copiarlas y las vamos a dejar aquí dentro de la carpeta Mods. Son dos archivos. Esto ya lo podremos eliminar. Y con estos dos archivos aquí ya no tenemos nada más que hacer. Simplemente lo dejamos dar como está. Podemos editar muchísimas cosas, por cierto, podemos editar, pero no lo vamos a editar. En este momento no nos vamos a poner a editar porque tampoco nos interesa editar nada, porque simplemente lo que vamos a hacer es seguramente cagarla. Así que esto lo dejamos así de esta manera. Ya está instalado el mod, simplemente tenemos que dar al launcher, ejecutar con Modloader y nos cargará el mod. Y cuando no queramos, pues simplemente lo eliminamos de aquí o lo metemos en otra carpeta dentro de esta, por ejemplo, otros o sin usar, etcétera, y no los cargará. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si así pulsáis el like y favoritos, no os olvidéis que puede funcionar este mod tanto con Forge como con Modloader. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser la Guerra del Tiempo 2 Hardcore y el episodio 6, que va a ser mañana a las 5 de la tarde. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!